La masa, la masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te despedazas su mano doble descendente es mortal su músculo de acero, su volumen sin iguales pa' carado negro y dorado, cuidado con la masa, que te hace el masa Su abdomen descendente es mortal Sus músculos de acero, su volumen sin igual El mascarado, negro y dorado Jugado con la masa, que te haz el massa La masa, la masa, mira lo que te pasa La masa te agarra, te despedaza La masa, la masa, mira lo que te pasa La masa te agarra, te hago, golpe y despedaza La masa, la masa, mira lo que te pasa La masa te agarra, te despedaza La masa, la masa, mira lo que te pasa La masa te agarra, te acogota y te pedaza